Anoche te llamé pero tú no contestabas A Dios le oré para que tú regresaras Y nunca me contestó Ya yo no te molesto Porque cuando te amé ya tú no me amabas Y yo me di cuenta cuando tú me besabas Y baby ya por esto De mi mente borre esto Baby tu amor Yo nunca supero tu amor Nada se compara con tu calor Y si tú supieras cuando tú me besabas Cuando me besabas amor Yo nunca supero tu amor No te te devuelves por favor Y si tú supieras cuando tú me besabas Cuando me besabas No lo supero pero wow mami que desespero Y tú pichando y tú pichando no soy pelotero Me dijo y eso pa' que te tampoco eres cartero Que odisea todo contigo me siento como Homero Se prendió en fuego todo no llegó ni un bombero Cuando cae la lluvia nunca agota siempre hago acero Me dijo yo soy humana y que no era de acero Y antes de quererme tienes que quererte a ti primero Todos mis problemas caen en este cenicero Quizás fue muy rápido es que todo pasó ligero Sabes vivo rápido y viviendo rápido me muero Pero en lo que llega traemos otra botella y un juzguero Ahora me quedo pensando Como en febrero no me flechan ni cupido Ni el mejor arquero Y si voy y me despido Si eso me dijeron Pero yo no puedo y no quiero aunque debo Porque sé que es tu amor Yo nunca supero tu amor Nada se compara con tu calor Y si tú supieras cuando tú me besas Cuando me besas Amor Yo nunca supero tu amor No te te devuelves por favor Y si yo supieras cuando tú me besas Cuando me besas Noche te llamé pero tú no contestabas A Dios le oré para que tú regresaras Y nunca me contestó Ya yo no te molesto Porque cuando te amé ya tú no me amabas Y yo me di cuenta cuando tú me besabas Y baby ya por eso De mi mente borre todo Baby tu amor Yo nunca supero tu amor Nada se compara con tu calor Y si tú supieras cuando tú me besas Cuando me besas Amor Yo nunca supero tu amor No te te devuelves por favor Y si tú supieras cuando tú me besas Cuando me besas No te devuelves por favor No te devuelves por favor Gracias.